Hola cuponistas, hoy es el segundo día que voy a Harris Teeter de su Super Double Coupon Week que te doblan el cupón hasta 2 dólares y voy a empezar con las cosas gratis que agarré para que ustedes también hagan las ofertas nada más usé 12 cupones, Harris Teeter te dejan usar 20 cupones al día pero muchos de los productos que yo quería agarrar que eran cosas de pelo y de belleza no habían nada así que voy a ver si hay mañana, así que nada más usé 12 cupones vamos a empezar con el Hershey Spread que lo compré la última vez y lo agarré creo, antes estaba a 3.50 pero estaba en especial a 3 dólares y qué rico está este Hershey Spread tiene sabor a Nutella así que está bien rico pero los Hershey Spread están en especial a 3 dólares pueden ustedes usar el cupón de 1 dólar y 50 centavos que se encuentra en 2.9 SmartSource SmartSource 2.9 y es completamente gratis los Don's, los chiquititos, están a 1 peso cada uno pueden ustedes usar el cupón de 1 dólar que se encuentra en P&G 3.2 y también hay un ZBR de 25 centavos así que es completamente gratis con el cupón y te están regalando prácticamente 25 centavos que puedes usar para otros productos después aquí tenemos los vegetales de Pit Sweet Steamable Mixed Vegetables hay diferentes clases, las de 2 y ustedes van a ver que era más arroz 2 muchas veces porque nada más tengo 2 periódicos yo nada más compro 2 periódicos todos los domingos ok, estos están a 1 peso cada uno y hay un cupón de 50 centavos en Red Plum de la fecha 3-2 así que otra vez automáticamente es gratis los otros son esto que lo agarré ayer también son pasta para las cazuelas chiquitas y hay un cupón que estaba en los productos estos de 75 centavos, estoy tratando de buscar uno para que vean lo que es un Peely la frase Peely son estos que están pegados al producto dice try new pot size pasta 75 cents off cuando te lo doblan, estos están a 1 peso pero cuando te lo doblan el sistema automáticamente va a doblarlo a 25 centavos te van a quitar los 75 centavos y después te quita los 25 centavos no hay overage, como dice, que no hay dinero adicional para poner otro producto ok, entonces eso fue gratis a ver que más fue gratis todas esas cosas fueron gratis y esto fue las cosas que yo pagué de mi boicillo pero tremenda oferta de verdad que sí, no da nada mal esto es el líquido de fregal de Harris Teeter, el más grande tenía que ser 20 onzas y lo agarré, están a 1 peso 50 centavos en especial y lo agarré porque el ZBR hay un ZBR de 1 peso que son los cupones electrónicos los EVIC coupons que ellos te mandan por email de 1 peso así que esto me salió a 50 centavos nada más con un líquido de fregal bien grande el próximo que tenía un antojo de helado se llama el producto se llama YASO frozen Greek yogurt cogí uno de coco y el otro agarré de mango así que vamos a ver como que rico están ok hay un printable hay un cupón que pueden imprimir en línea y están en coupons.com y el cupón estos están buy one get one free así que compra uno y agarra el otro gratis y están a 5.29 pero con el cupón si ustedes imprimen dos cupones de coupons.com es de 1 peso el cupón así que esos dos cupones cuando te lo doblan va a ser 4 dólares eso gasté aquí por los dos me salieron a 1.29 y después están estas galletitas de los Triscuit hay bastante variedad con estos están buy one get one free compra uno y agarra el segundo gratis y están a 4.29 4.29 y hay un cupón que también está en coupons.com de 1 peso así que nada más pagué por esto por los dos juntos 29 centavos nada más y adicional voy a hacer un video de un app una aplicación nueva para sus smartphones iPads y computadora pero tienen que tener cámara este que se llama Checkout 51 y en esta semana hasta el próximo miércoles están ofreciendo que es cuando uno compra dos productos de Triscuit te van a devolver como crédito un peso un peso en Checkout 51 así que no solamente agarré esto entonces esto gratis pero hice dinero así que ojalá que a ustedes les gustaron este video que puedan ustedes hacer estas ofertas si yo hubiera comprado todo esto me hubiera salido a 41 41 41 pesos perdón por mi español 41.17 no puedo creer yo no me puedo imaginar gastar todo ese dinero 41 y nada más usando los cupones y las especiales gasté un peso con 83 centavos ok cuponistas que tengan buen día y que puedan ustedes tener éxito en Harris Heater ok y si tienen preguntas ponlo en los comentarios abajo muchas gracias bye bye